Bueno, muchas gracias por acompañarnos, muy buenas compañeras. Por favor, no te autorizas en 100 mil vallas, porque la segunda que haré el arte, en la venta de la aldea, en la aldea, en la aldea. Todos los que tienen vallas, en la aldea, al final de los dos, nos deseamos, por favor. Por favor, vamos a tener aquí. Por favor, nuevamente los deportistas a la izquierda.